Y prometimos que Julio Basulto, Julio está aquí preparando sus cosas tecnológicas, ¿verdad? Instagram, una cámara, Facebook Live, bueno, todo eso, que siempre prepara Julio y que cada vez necesita más tiempo para hacerlo. En fin, enseguida lo saludo. Bueno, pues dijimos que volvería a traer invitadas e invitados de gran talla a su espacio Gente Sana y vamos a cumplir la promesa. Por ejemplo, dentro de dos semanas vendrá la doctora Iva Márquez, entre otros motivos, porque ella y Julio participan como docentes en un curso online de la Universidad de Zaragoza denominado Título propio de Experto Universitario en Nuevas Tecnologías y Emprendimiento en Ejercicio Físico, Nutrición y Salud. Y lo ha dicho sin involucrarse. Casi, casi. Gracias. Curso cuyo plazo de matrícula, por cierto, finaliza este domingo. Así que tienen toda la información en la sección Conferencias de la página web de Julio Basulto. Pero ahí está todo, ¿verdad? Entendamente. Bien. Buenas noches de nuevo. Buenas noches. Sobre todo porque es un curso que organiza la doctora Iva Márquez, que viene aquí, pues como sabes, ¿no? De forma altruista a compartir su sabiduría. Bueno, de hecho todos, ¿eh? Todos los invitados de forma altruista. Como por ejemplo la gran María José Más, que la tenemos hoy aquí. Sí, pues eso. Dicho todo esto, es momento ya... ¿Todo funciona? Creo que sí. Páginas, bueno, todo eso. En fin, dicho todo esto, es momento de dar la bienvenida, como decimos, a una médico especialista en pediatría y neuropediatría, con máster en neurociencia y biología del comportamiento. Y, bueno, ya lo está diciendo Julio, nos acompañó el pasado 17 de abril para hablarnos de su especialidad, que es la neuropediatría. Efectivamente, es la doctora María José Más, María José Más Salguero. Y hoy viene con un fantástico libro bajo el brazo que les aconsejamos mucho. Titulado, La aventura de tu cerebro, lo publica Nextdur Publishers. María José, buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Y bienvenida. Y muchas gracias por haberme vuelto a traer. Pero bienvenida sobre todo, porque es que tienes que dormir muy poco esta noche por culpa de este programa. Efectivamente. Bueno, exactamente por culpa de este programa no, pero... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sobre todo. Podrías estar en la camita, ¿verdad? Bueno, sí, suelo acostarme pronto, pero bueno, estoy encantada de estar aquí. Y no estás aquí con nosotros, cuéntanos por qué. Bueno, lo del madrugante. Exacto, sí. Ah, vale, vale. Pues resulta que sorprendentemente, y me siento bastante honrada por ello, pues se ha decidido que mañana en el Congreso de los Diputados hay una jornada sobre atención temprana, a la cual estoy invitada a asistir para explicar por qué es tan importante la atención temprana cuando hay un problema en neurodesarrollo. Y es una jornada que organiza el grupo parlamentario Unidos Podemos y que me ha invitado a asistir. Y bueno, pues creo que es una oportunidad para conseguir una mejor atención temprana en estos niños. Está promovida también por la Plataforma de Atención Temprana y Derechos de la Infancia de Madrid, cuyo portavoz es Óscar Hernández, y que creo que es un poco el culpable de que mañana esté yo sin dormir. Bueno, así que mañana... Pero que lo hago con muchísimo gusto porque creo que es muy, muy importante que se hable de atención temprana y que se tenga en cuenta a nivel, bueno, ya legislativo más seriamente de lo que hay ahora, ¿no? Claro que sí. De defectos que hay que corregir. Claro que sí. Bueno, y para empezar queremos que nuestros despiertos y nuestras despiertas escuchen un pequeño fragmento de una brillante conferencia que impartiste el pasado 15 de septiembre, hace nada, muy pocos días, en el evento Naukas Bilbao. El título de la ponencia coincide con el de tu libro, La aventura de tu cerebro. La herencia genética nos dice qué podemos hacer. Los seres humanos podemos oponer el pulgar a cualquier otro de los dedos de la mano. La herencia cultural nos dice cómo. Si nacemos en Occidente, utilizaremos cubiertos para comer y será nuestra forma de poner el pulgar para comer. Si somos orientales, utilizaremos palillos. Y la eficacia será máxima en los dos casos si esto se aprende desde la infancia. Me parece tan interesante todo eso. Y los despiertos que nos están escuchando, si les interesa también, encuentran toda la charla, la charla completa, que solo dura 8 minutos, en la página web de María José Más, es neuropediatra.org. Bueno, y ahora sí hablamos del libro, La aventura de tu cerebro. No tenemos con nosotros a la prologuista ni a la epiloguista del libro, pero sí podemos decir que sus palabras nos han gustado mucho. Por ejemplo, Pilar García de la Granja comienza su prólogo así. El cerebro es el todo del ser humano, la memoria y la capacidad de aprendizaje, la neurociencia, la cura de las enfermedades neurológicas, la esperanza para la humanidad, porque sin entender cómo funciona el cerebro, todo lo demás es accesorio. Y Ángeles García Cazorla, por su parte, explica, comprender el cerebro del niño y descifrar los códigos que nos permiten atender, emocionarnos, ser altruistas o colaborar, implica que desentrañemos la esencia humana y conduzcamos el conocimiento hacia la construcción de un mundo mejor. ¿Qué nos puedes decir, María José, sobre todo esto? ¿Es verdad que nuestro cerebro o nuestro cerebro es la esperanza para la humanidad? Bueno, según parece, el cerebro tiene una antigüedad de 200.000 años y biológicamente es igual al de nuestros antepasados que habitaban las cuevas de Altamira y estas cosas. ¿Y qué es lo que ha cambiado? Es decir, ¿por qué me remito al pasado para hablar de la esperanza del futuro? Pues porque lo que ha cambiado es nuestro dominio del entorno. Biológicamente el cerebro es igual, pero nuestra capacidad de dominar el entorno o de movernos en el entorno ha mejorado muchísimo. Y si esto ha sucedido en lo largo de toda la historia, seguramente va a seguir sucediendo. Entonces, en este sentido, yo creo que el cerebro es lo que contiene nuestra humanidad, es lo que nos hace humanos o lo que tiene las características propias del ser humano. Y en este sentido creo que es la esperanza de la humanidad porque, bueno, alberga todo. También alberga el mal. El ser humano es, ¿no? Es paradójico. Capaz de lo mejor y lo peor. Una persona que un día te dice una cosa, el día siguiente te dice otra, ¿no? Y bueno, pues creo que en este sentido, sí, la historia de la humanidad parece positiva, ¿verdad? Parece que podemos seguir avanzando en el conocimiento, en el amor al prójimo, etcétera, ¿no? Y como alberga nuestra humanidad, pues sí, para mí el cerebro es la esperanza de nuestro mejor futuro. Conocerlo mejor nos va a ayudar a ser mejores. Sí, hay quien dice, en el pasado se vivía mejor, ¿no? En el pasado la gente moría por accidentes de tráfico que han disminuido drásticamente, ¿no? Moría por enfermedades que hoy, gracias a las vacunas, por ejemplo, pues están erradicándose y eso también es gracias al terreno humano, por ejemplo, ¿no? Con esos ejemplos muy paradigmáticos, ¿no? Los accidentes de tráfico y las vacunas. Claro, las herramientas que hemos inventado para algunas cosas pueden hacer daño, pero en muchas otras ocasiones nos pueden salvar, ¿no? Exacto. O nos pueden mejorar la calidad de vida y la salud, sobre todo. Exactamente. Y la esperanza de vida, efectivamente, ha mejorado muchísimo. Entonces, y eso es gracias a los logros de la ciencia, que es un proyecto común de todos los cerebros humanos unidos, ¿no? Entonces creo que sí, que en el fondo, bueno, el cerebro es muy interesante. Es interesantísimo. Y eso está muy claro. Por cierto, ¿crees que es preciso dedicar más recursos a la neuropediatría, María José? Bueno, claro, que voy a decir yo, sí. Es muy necesario dedicar más recursos a la neuropediatría. Para empezar, la neuropediatría es una especie de, aquí creo que ya lo comentamos la otra vez que vine, que no está reconocida oficialmente. No hay un título oficial, con lo cual, para empezar, sería necesario que se reconociese como una especialidad dentro de la pediatría, ¿de acuerdo? ¿Y dedicar más recursos? Pues es que sí, porque la neuropediatría es la especialidad de la pediatría, que es la especialidad del desarrollo, que se dedica a comprender mejor cómo se desarrolla el cerebro del niño. Y, pues desgraciadamente, no siempre se desarrolla con normalidad y hay muchísimas ocasiones en las que se producen incidencias que alteran ese desarrollo. Y en este momento, la persona que mejor va a detectar y mejor va a orientar qué es lo que está sucediendo y cómo mejorar ese desarrollo es el neuropediatra. Así que sí, creo que hay que dedicar más recursos a la neuropediatría. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho entonces? Y supongo que habrás suficientes investigaciones, ¿no? Como para que haya un cuerpo de ciencia suficiente, ¿no? Y que, pese a que la colaboración no es consciente de ello, ¿no? Tú que te pasas el día leyendo artículos científicos o publicándolos, ¿no? Pues sabrás que hay un buen cuerpo que permite dar sostén. Veo más que público, sí. Sí, 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 está claro. O sea, la neuropediatría en sí misma también es muy compleja porque abarca muchísimas áreas diferentes que además hay que, como dijéramos, especializar. O sea, soy pediatra, especialista en neuropediatría y aún así hay compañeros que son especialistas dentro de la neuropediatría, pues por ejemplo en epilepsia, en enfermedades metabólicas, en autismo... Sí, porque es tan complejo que es necesario, el conocimiento no puede abarcarlo una sola persona. Bueno, amplías en tu libro también la importancia de la salud materna en la gestación y aprovecho para comentar que Julio, te citó en su libro Mamá come sano, cuando habló de alcohol y leo textualmente, dice la neuropediatra, María José Mas, en su página web, neuropediatra.org, la recomiendo, visita el labo, explica que el síndrome alcohólico fetal se previene al 100% con la abstinencia, 100%. Y por tu parte, María José, justificas en tu nuevo libro que la salud materna es determinante porque influye en el desarrollo embrionario. ¿Qué les dirías, y qué le dirías tú también, Julio, a las mujeres embarazadas, o que pueden estarlo, y que nos escuchen ahora mismo sobre este asunto? Pues, un poco volviendo al fragmento que habéis escogido de la charla que dio a Naukas, la herencia dice qué podemos hacer y el ambiente, o el ambiente cultural, nos dice cómo lo podemos hacer, ¿no? Porque el neurodesarrollo es la conjunción de factores hereditarios y ambientales que, al interactuar entre sí, generan un individuo único. Y eso sucede también dentro del ambiente uterino. El ambiente uterino no es el mismo en una persona que, por ejemplo, consume alcohol, como es el caso que estamos hablando, porque el alcohol pasa a todos los fluidos corporales y también al líquido amniótico y, por tanto, va a modificar las características ambientales del líquido amniótico. Y, por tanto, las células que están expuestas a ese líquido amniótico van a tener un ambiente diferente y van a comportarse diferente y pueden incluso estar lesionadas que esto suceda así. El embrión no es un mundo aparte. No. No es un mundo aparte. El embrión depende absolutamente y totalmente del ambiente que proporciona su madre. Eso no quiere decir que tengamos que estresar a la madre, todo lo contrario. Porque, a veces, al plantearse esta cuestión, me encuentro a mujeres que me dicen, pero esto es una responsabilidad enorme. Pero se apoyan mucho. Claro. No, a ver, una persona que se cuida, que tiene una vida ordenada, rutinas sanas, no tiene por qué... y, además, las embarazadas se suelen cuidar más. Mejoran todas... Por ejemplo, la diabetes mejora en la embarazada, si no hay otros factores, porque se cuida más. La epilepsia mejora porque se cuida más. No se olvida de tomar la medicación, hace mejor las horas de sueño, la dieta de la diabetes también la cumple mejor, porque las mujeres cuando están embarazadas... Entonces, no es para estresar, sino para informar de este tema, ¿no? Bueno, yo diría que, aunque de media se cuidan más, también sigue habiendo un alto porcentaje de mujeres, como sabes, que beben durante el embarazo, ¿no? Las cifras son un poco preocupantes, que rondan entre el 15 y el 40%, y no lo sé por encuestas, sino lo sé por marcadores metabólicos, porque si haces una encuesta, las mujeres suelen decir que no beben, pero, sin embargo, si miras biomarcadores, que no hay trampa ni cartón, porque puedes saber, mediante un marcador, si esa mujer ha bebido de verdad alcohol, o ha fumado o ha tomado cocaína o heroína, por decir, sustancias que desgraciadamente se encuentran, ¿no?, dentro de algunas mujeres, ¿no?, pese a que la mayoría se cuida, es cierto que sigue habiendo un porcentaje nada despreciable de mujeres que sigue bebiendo y fumando durante el embarazo. Entonces, yo sí diría, por favor, a cualquier mujer que esté embarazada, o que pueda quedarse embarazada, es decir, que no esté tomando medidas para no quedarse embarazada, pues, por favor, que pida ayuda para dejar de fumar, porque es difícil dejar de fumar, por favor, que pida ayuda para dejar de fumar, y, desde luego, que intente no beber nada de alcohol durante el duro embarazo, como ha dicho María José Mas, pues, la abstinencia, mejor dicho, la evitación, dilo tú con tus palabras, que no me sale. Como no sabemos cuál es el riesgo mínimo de consumo de alcohol, lo mejor es no consumir nada de alcohol. Y también creo que lo que tú estás diciendo es muy importante, pero también porque creo que hay mucho desconocimiento sobre este tema. Y hasta no hace demasiado, incluso se decía, es mejor que una mujer fume o es mejor que una mujer toma un poquito de alcohol, a que esté estresada por no hacer mucho. Hoy sabemos que eso no es verdad. Exacto. No es cierto. Y es verdad que... Y luego, otra cosa importante, que tú has mencionado un poco, incluso diría que antes, ya que estamos en el siglo XXI y podemos planificar nuestra vida, antes de quedarse embarazada, debería de evitar el consumo de alcohol y de tabaco meses antes del embarazo. Y, por supuesto, su pareja también. Por supuesto, su pareja también. Por supuesto, su pareja también. No solamente la mujer, sino también... Sí, porque el esperma masculino también... Efectivamente, se influye. Con el... Con el... Sí, sí. Bueno, voy a recordar que hoy vamos a dedicar toda la charla de esta gente sana a María José, así que no marquen nuestro teléfono la semana que viene, sí. Si hay tiempo. Sí. La semana que viene, sí. ¿Verdad? También tenemos invitados, pero sean invitados que nos ayudarán a responder dudas de despierta. Claro, claro. Todos los direccionistas. Como mínimo. A eso lo dedicaremos también. Bueno, y María José, vemos que coincides en tu libro, en algo que también detallaron los psicólogos Alberto Soler y Concepción Roger, en su libro Niños y Padres Felices. Y es que cuando hablas del gateo, explicas que no es un logro con el que pasen todos los niños, ni parece formar parte del patrón universal en el desarrollo motor, cuyo objetivo final es adquirir la marcha. Y recurres para explicarlo a la Edad Media. Me parece muy interesante eso. Cuéntanoslo. Muy bueno. Este fragmento es brutal. Bueno, gracias. Bueno, esto es una batalla que tenemos los que nos dedicamos al neurodesarrollo. Hay por ahí una serie de gente y de personas que insisten en lo del gateo. El gateo es una variante de lo que se llama desplazamiento autónomo inicial. Es decir, la mayoría de los niños, antes de caminar, se desplazan de forma independiente de otras maneras. Puede ser puleando, arrastrándose o gateando. O incluso hay algunos intrépidos que pasan de estar sentados a echar a correr. Sí, sí, es verdad. Si nos trae hija pequeña la clara, perdón. Paso de estar sentada al sprint. Efectivamente. Es una intrépida. Es una intrépida. Pero bueno, sigue, perdón. Y eso no significa absolutamente nada. Lo que sucede es que hay una serie... Luego vuelvo a la Edad Media rápidamente. Sí. Hay una serie de personas que dicen que, claro, un niño tiene un problema motor, por ejemplo, una parálisis cerebral, o otro tipo de problema, un desarrollo madurativo inadecuado, un retraso. Y esto es debido a que no gateó. Y lo que se hace es una falsa correlación. Qué bueno. Claro. Esto no es verdad. Porque si yo miro atrás, lo que estamos viendo es que ese niño que ya tenía problemas, pues a lo mejor se manifestaban, entre otras cosas, en su dificultad para desplazarse autónomamente. Pero en ningún caso la ausencia de gateo significa que uno vaya a tener autismo, por ejemplo. No es el gateo. De acuerdo. Sino que una vez hemos llegado al diagnóstico, si miro hacia atrás, encuentro deficiencias, no porque el gateo sea una deficiencia, sino porque puede ser que no hubiese un desplazamiento. Se entiende perfectamente. O sea, no es que el gateo causó la enfermedad, sino que la enfermedad causó, mejor dicho... Una alteración en el patrón de desarrollo del gateo. De la ausencia de gateo. Y qué pasa con lo de la Edad Media? Pues muy sencillo. Como la forma normal del ser humano de desplazarse, nuestra característica es el bipedismo. Caminamos sobre dos piernas, pero para llegar al bipedismo, un bebé está tumbado, está horizontal. Hay dos formas de conseguir esto. Una es que mantengas al niño, al lactante que todavía no camina, en una postura vertical, como sucede, por ejemplo, en las culturas que tienen al niño encima las madres, por ejemplo, en tribus africanas, en tribus de la Amazonía, por ejemplo, la postura normal del niño es vertical. Porque está... Siempre pegado a la madre. Claro, pegado a la madre, una postura vertical o casi vertical. Mientras que en Occidente, cuando ya no es necesario cargar al niño todo el día, porque la madre tiene otras actividades, cuando el niño puede estar en un espacio seguro, limitado y limpio, y también sucede esto en las tribus africanas, se le deja gatear. Se le deja en el suelo y entonces gatea. Pero si no dejamos que el niño esté en horizontal, pues no gatea. Y eso no significa que le pase absolutamente nada. Porque en la Edad Media podía gatear un niño en un sitio limpio, despejado, ¿no? Pues claro, yo no estaba, pero parece que no. Incluso se dice, o es un poco una teoría, ¿eh? Yo en el libro conto cosas curiosas, que pues también tiene un poco de novela, ¿no? 100% científico no es esto. Pero parece ser que la aparición de suelos más limpios, como los suelos de madera, más pulidos, porque las casas antes no tenían un suelo aislado, claro, se dieron cuenta que los niños cogían menos infecciones y la gente cogía menos infecciones, que yo estaba limpio. Entonces, a partir de que aparece un suelo aislante del suelo lleno de porquería, pues ya es más fácil que el niño no se infecte cuando lo dejas en el suelo. Y eso también sucede en la Amazonía. Sí, sí. Y, por ejemplo, si crees, sin embargo, que un logro imprescindible es que el niño señale objetos con el índice mientras busca con su mirada a otro para comprobar que también lo mira. Esto es muy curioso, ¿eh? Bueno, esto es una cosa que se llama mirada compartida o atención compartida. Y es un signo de que el niño está interesado en las demás personas y está interesado en compartir lo que él sabe con los demás. Es lo típico que observan muchos padres hacia los nueve meses. Cuando yo doy edades, no son absolutas. Los niños tienen una variabilidad enorme. Algunos son precoces, otros son más tardíos. Y eso, todos sabemos que la precocidad no siempre significa que uno sea mejor, ¿no? Lo tenemos claro. Sí, sí. Entonces, en el neurodesarrollo, tampoco alguien que hace algo precozmente necesariamente al final va a ser mejor que otro que lo hace más rápidamente. Entonces, lo que quiero decir es que hacia los nueve meses, ¿qué sucede? Los niños empiezan a señalar cosas o a llamar tu atención con la mirada sobre otras cosas. Y a veces los padres lo interpretan, ¿no? Ah, sí, mira la luz, mira la luz. El niño lo que está comprobando es si cuando él te muestra algo, tú también muestras interés en eso que te está mostrando. No importa el objeto. Si aprovechas y le llamas luz, pues aprenderá una palabra. Pero no importa tanto el objeto como el acto de compartir juntos la atención en algo, en una tarea. Y esto es lo que facilitará que luego el niño desarrolle una mejor sociabilidad y que, bueno, es lo que nos hace, es un poco signos de que la sociabilidad, la interacción con el otro, están presentes muy precozmente. Interesante. Y si no están, nos permite pensar que algo pasa. Por ejemplo, autismo. Bueno, María José, ya que tenemos a un nutricionista cerca... Bueno, está más cerca de ti que de mí esta noche, es verdad, porque los dos están saliendo en... Es el de yo que me ha acercado. No, porque estáis ahí saliendo, ¿no? En todas las grabaciones. Bueno, es una cosa... En su cuenta de Twitter, en directo. Si entran en la cuenta de Twitter de María José Mas, si teclan María José Mas en Google la encontrarán, estamos en directo en su cuenta de Twitter y también en mi Facebook. Eso. Y mañana en nuestras cuentas de YouTube y demás. Pues sí, perdón. Ya que tenemos a un nutricionista cerca, es imprescindible citar este fragmento. La bollería industrial, las cadenas de comida rápida y los alimentos precocinados, son más baratos que los productos del mercado y, además, tienen un exceso de grasas y azúcares refinados que favorecen la obesidad infantil y alteran el buen funcionamiento del hipotálamo. ¿Estáis de acuerdo? Un cien por cien. Ah, si la cita ahí. Claro, ¿qué te voy a decir? Yo, del hipotálamo, lo que ella diga, sí, claro. Sí. No, no. Y yo me someto al juicio del nutricionista. O sea... Bueno, está claro. Aquí no hay correlación. Contadme un poquito esto. Aquí hay causalidad. Es decir, los alimentos ultraprocesados, está claro, que guardan una relación clara o directa con nuestra epidemia de obesidad. Bueno, es multifactorial la obesidad. Pero luego no podemos decir que los alimentos ultraprocesados no tengan que ver porque sí que tienen que ver. Pero bueno, en cuanto al hipotálamo, si nos lo explicas tú, ¿no? Bueno, el hipotálamo es una zona que está prácticamente en el centro del cerebro. Es una estructura muy pequeña, que tiene unos tres centímetros cúbicos, y controla absolutamente todo el medio interno. Controla la tensión arterial, te dice cuál es el nivel de agua en sangre. Es un poco como el procesador central del cerebro. Entonces, hay estudios que demuestran que cuando se altera mucho la ingesta de grasas, este buen funcionamiento de regular cuando necesito azúcares, cuando necesito más sales, pues se altera. Se altera por distintos procesos y mecanismos y causa, pues bueno, favorece que haya más obesidad porque la detección de grasas es anómala y se acaba formando. No soy muy experta en este tema, pero sabemos que una dieta con exceso de grasa altera el buen funcionamiento de la regulación interna de nuestros niveles metabólicos. Bueno, dedicas muchas líneas a zurdos y diestros. Incluso dibujas un ratón que tus amigos creyeron que era una ballena. Cuéntanoslo. Bueno, es que soy zurda y los zurdos es un poco como cuando te reconoces por el mundo, ¿no? Y dices, ah, tú eres zurdo también, ah, qué guay. Mira, Albert también. ¿Ves? Es que es fantástico ser zurdo. Es como un club, así que te hace ilusión. Bueno, más o menos somos entre el 10 y el 15% de la población mundial. Oye, pues es bastante, ¿eh? Es bastante, es bastante. Pero, bueno, sigue siendo más difícil encontrarte un zurdo que un diesto, entonces te hace como ilusión, no sé, una cosa, ¿no? Y eso pasó, bueno, es un juego así viejuno, el Pictionary, que no sé si todavía sigue estando de moda o no. Sí, está, está. Y entonces yo, desgraciadamente, no contaba mi equipo con ningún otro zurdo, entonces lo que había que pintar era un ratón. Y claro, todos pintan, ¿no? Si sabéis cómo funciona el juego. Sí, sí, sí. Los dos equipos pintan a la vez y el que primero la acierta se lleva al punto. Y claro, un ratón dije, ah, esto está chupado. Yo dibujo un ratón rápidamente y yo dibujo un ratón y todos me contestaron, una ballena. Y claro, yo me quedé flipando porque una ballena. Yo, vale, yo pinto muy mal, pero un ratón. La explicación es que lo que sería la cabeza y la oreja del ratón de perfil, pues puede parecer la cola de una ballena. Y lo que sería el lomo y el culete del ratón, pues puede parecer la cola, ¿no? La cabeza de la ballena. ¿Y esto qué pasa? Pues que los zurdos tenemos un sentido de prioridad de ver diferente al diestro. Y cuando dibujamos, preferimos poner a la derecha, hacia el lado derecho, lo principal. Y en cambio el diestro lo hace al revés. Entonces, claro, eso sería el dibujo. Es un poco así. Lo está enseñando. Lo está enseñando, sí. No sé si hay que lo verá, pero bueno. Esto es radio, pero lo has escrito muy bien, María Fésar, no te preocupes. Lo has escrito perfectamente. El caso es que los zurdos miramos antes de la derecha hacia la izquierda y los diestros de la izquierda a la derecha. Entonces, cuando no somos todos zurdos, pues miramos al revés. Y ya está, se hace un lío uno. Y pierden el Pictionary. Bueno, una frase lapidaria que nos encanta. De forma errónea equiparamos educación y enseñanza, pero una persona instruida puede ser una perfecta grosera, mientras que una analfabeta puede ser una perfecta educada. Seguro que todos preferimos tratar con la segunda. Muy buena frase. Es que es así. Bueno, y a veces soy un poco lapidaria, lo recuerdo. Pero esta está muy bien, ¿eh? Está muy bien, es verdad. Hay gente que piensa que los títulos detrás de un nombre te garantizan un nuevo nivel de inteligencia. Los políticos lo creen, ¿eh? Los políticos creen que cuantos más títulos másters tengas, ¿no? Eres mejor. Y no. Muy bueno. ¿Por qué falsean así los currículos? A mí siempre me ha encantado Corcuera. Sí. ¿Cómo? Corcuera. Me ha encantado Corcuera, un señor electricista que fue ministro. Es maravilloso, ¿no? Claro, claro. Lo digo bien, ¿verdad? Sí. Pues ya está. Bueno, tiene que estar capacitado y ya está, ¿no? Punto. No necesitamos. Los másters y los títulos colgados en la pared. No significa nada. Bueno, es que se tiende a confundir la inteligencia con la instrucción. Una persona puede ser muy lista y no ser inteligente, o ser muy inteligente y no ser muy lista. Todos entendemos el asunto de esto, ¿no? Entonces, la educación es algo que uno recibe en su casa. Una educación en valores, una educación en las formas, en la cortesía, en el saber estar. Exacto. Y la enseñanza es aquello que nos proporcionan en el colegio. Y lo ideal es que ambas cosas coincidan, ¿no? Que los valores que uno tenga en casa sean los que ofrece el maestro al que has asignado tu enseñanza. Y esto, bueno, se empezó a borrar con el tiempo, ¿no? Antes se llamaba el Ministerio de Enseñanza, o de... no sé exactamente el nombre, pero no era educación. Igual que antes se llamaba el Ministerio de Sanidad y no de Salud. Es un poco rigueliano el tema, ¿no? Entonces, quizá yo por eso lo separo. Y yo, desde luego, prefiero una persona educada antes que una persona instruida. Porque la educación dice mucho de la humanidad de alguien, ¿no? Tener en cuenta los sentimientos, los pensamientos del otro, el respeto, me parece más importante que saber cuándo se descubre América. Cierto es. Cierto es. Bueno, estamos a tres minutos de finalizar esta charla. Podríamos estar mucho más. Pero vamos a ir concluyendo. Por ejemplo, Julio nos ha contado que a su hija de 13 años le cuesta mucho despertarse a las 6 y media para ir al instituto. Bueno, a ti también te va a costar, ¿eh? A las 7. Sí, sí, por la tita. O antes, no lo sé. Exacto. ¿Cómo hablas del sueño de los adolescentes en tu libro? ¿Qué le dirías a Julio? A ver. Bueno, ya lo sé. Claro. Los padres me odian cuando hablo de esto. Yo no te odiaré. Es imposible que yo te odiaré. Porque me pongo a favor del adolescente. Bien. Por distintos cambios que suceden en el cerebro del adolescente a nivel hormonal. Claro, las hormonas, ¿para qué sirven las hormonas sexuales? ¿Y cuándo sucede la actividad sexual? Precisamente. De noche. Se segregan de noche. Ajá. Entonces, el adolescente está activo de noche. Anda, mira. Está sexuado, hormonado. Sí. ¿Vale? Y le cuesta conciliar el sueño a la inmensa mayoría, no a todos, pero muchos sí. Sí, 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 entiendo. Y, por otra parte, su cerebro está sufriendo una cantidad de cambios tan importantes, porque si pensamos en nuestro niño de primaria de 8, 9, 10 años y de repente se convierte en esa cosa que nos contesta mal, que tiene 13, que parece otra persona. ¿Por qué? Porque se están produciendo muchos cambios. En el cerebro del adolescente desaparece la obediencia y la credulidad y empieza a aparecer el cuestionármelo todo, todo, ¿no? Y, entonces, estos cambios necesitan, cuando en el cerebro hay muchos cambios importantes, necesitamos dormir más y comer más. ¿Qué pasa? Que el adolescente es como un bebé. Me decía el otro día mi sobrina, que tiene 12 años, decía, es que yo soy como un bebé. Tengo mucho sueño y mucha hambre. Mucha hambre. Por el nivel educativo de nuestros adolescentes, nuestros pizzas y estas cosas que tanto importan, hay que dejarlos dormir. Estoy de acuerdo. No hay mucho más que dormir. Yo, justamente, te voy a amar más por esto que has visto. Hombre, pues me alegro. Sí, porque es verdad. Porque es la verdad, ¿eh? No lo hago para que me améis. Aparte que encantada. Sí, siempre lo he pensado, es verdad. O sea, María, que ya tiene 18, ¿no? Y ahora Ana, la mediana, ¿no? Que tiene 13, piensas, ostras, por la noche están activas, leerían, estudiarían y tal, tal. Y, bueno, cuando llega la mañana les toca madrugar. En fin. Bueno, acabas tu libro reseñando que el buen desarrollo de los talentos del niño requiere un ambiente estable en el que existan relaciones de seguridad y confianza sin olvidarnos del imprescindible papel del juego. Y estamos completamente de acá. Amén. En fin, acabamos felicitándote por tu libro, que por cierto, quiero que me lo firmes ahora. Ahora mismo. Va a entrar a la organizadora, me lo firmas, María José. La aventura de tu cerebro. Que estés con nosotros esta noche. No dejen de leerlo y no dejen tampoco de seguirla en su blog, neuropediatra.org, en redes sociales, en Twitter, más tweets. Y también nec-blog o en Facebook, mjmas.neuropediatra y en Instagram, mjm.neuropediatra. María José Más, muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y que vaya muy bien mañana en el Congreso. Muchas gracias. A ver si conseguimos... Vamos a triunfar. Bueno, yo quiero que se consiga lo de la atención temprana. Ya verás que sí. Ya verás que sí. Y Julio hasta la semana que viene. Las doce y una, treinta y seis, doce y treinta y seis en canarias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.